El diputado Sergio Galvez, compañero de fórmula para la candidatura alcaldicia de Ricardo Martinelli, recorrió varios sectores de Panamá Este. Ahí conversó con la gente y presentó las propuestas para la administración alcaldicia. Sergio Galvez aprovechó para referirse a la decisión que deben tomar los magistrados del Tribunal Electoral sobre las candidaturas de Ricardo Martinelli. Mira, yo espero que... Yo he sido un gran crítico de la forma como los magistrados electorales han querido llevar esto hasta el extremo. Yo creo que de una u otra manera está jugando la política del cansancio. A ver si nosotros los martinilistas nos cansamos y tiramos la toalla ante esta situación para ellos favorecer al candidato, ya sea del partido panameñista o del partido PRD en este caso. Pero ellos se equivocan con esa estrategia. Nosotros estamos todos los días tocando puertas, y tocando puertas incentivados por ese calor humano que le da a la gente y los mensajes que le mandan a todo ese pueblo, a Ricardo Martinelli, a diario. Yo los visito todos los domingos, yo acabo de venir a visitarlos. Está muy fuerte, claro, dentro de sus dificultades, dentro de ese secuestro que él está por motivo de los problemas personales que tiene con Varela. Pero está muy contento porque sabe que este pueblo le va a devolver la prosperidad que trajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!